Omar, y acá exactamente, el árbol que está en el centro de la plaza es donde lamentablemente comenzaron los incidentes o donde a veces comienzan los incidentes como los del 24 de septiembre pasado. Si bien es cierto, son chicos en edad escolar los que han protagonizado este incidente, hay que decir que ellos por redes sociales se van llamando, se van provocando, se encuentran en este lugar, y fue eso lo que ocurrió el viernes cuando aquí en los alrededores de este árbol, uno hacia un lado, otro hacia el otro, donde nosotros estamos parados, fue cuando comenzó esta llamada guerra de las borras. Muchas veces porque el botín, así como muchas veces lamentablemente hemos visto estas peleas entre barras bravas en los equipos de fútbol, el botín es la bandera de otra hinchada cuando iban locales y visitantes, bueno, acá el botín es la gorra, quitarle a la barra contraria la gorra a alguno de ellos, por eso es que se les llamó así. Y esto que comenzó por el grupo importante de chicos que estaban de un lado y de otro, que comenzó en este lugar, en realidad después se extendió por toda la plaza Urquiza y también siguió por las calles adyacentes, de hecho, el único internado que hay, cuando hace la... a ver, el único que fue asistido en el hospital, te lo vamos a corregir porque no está internado, pero cuando él hace la denuncia, él indica que fue agredido en 25 de mayo al 600, 700, o sea, a una cuadra, cuadra y media de este lugar donde comenzó, donde comenzó todo. El resto no se presentó por lo menos nadie en los hospitales, no sé si se habrá presentado alguien en algún sanatorio privado, no hay registro de eso, de que se haya presentado por esta golpiza, pero algunos decían, por lo menos algunos testigos de esta zona decían que en realidad no era raro pensar que había más herido. Fue la hora de la procesión, fue la hora de la misa, en realidad, en el momento en que el grueso de la policía estaba concentrado en lo que era la iglesia de la Merced, cuando comenzaron los incidentes acá a 5, 6 de la tarde. Entonces, hubo que pedir refuerzos desde otros lugares porque la policía, que por lo general hacía guardia, no daba abasto por la cantidad de jóvenes que se enfrentaban, Omar, y bueno, y esto me imagino que habrá que ver a partir de lo que dicen las cámaras de seguridad y a partir de lo que está en las redes sociales, qué investigación se lleva adelante para tratar de prevenir que esto no vuelva a ocurrir y que no siga en un ritmo creciente.